Buenas tardes, mi nombre es Norma Segura Landa, le hablo desde la Ciudad de México. Agradezco la invitación a la participación de este simposio de África en las Relaciones Internacionales, una mirada desde el sur global. La ponencia que les voy a presentar es Antecedentes y evolución de las Relaciones Internacionales Cubanas en el continente africano. La relación entre África y Cuba se inicia a partir de la colonización española y la implantación de la economía de plantaciones para la explotación de la caña de azúcar. Es un fenómeno similar en varios países latinoamericanos, quizá en Cuba con mayor intensidad, pero que incide directamente en la conformación de la nacionalidad cubana. Debido a las condiciones aplicadas por esta economía de plantaciones, las sublevaciones, el cimarronaje, los palenques, son un acto muy común entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. A esto se unen además algunas manifestaciones por parte de negros y mestizos libertos de rebeldía también en las condiciones de segregación y laborales que vivían. Todo esto va conformando un tejido social en Cuba. Incluso se produce un cambio en la correlación de la población. Según el doctor Eduardo Torres Cuevas, en su historia de Cuba, plantea que en 1775 la población blanca era del 56.2%, la llamada de color del 44%, la población escalava del 26%. En 1846, o sea menos de un siglo después, se invierte la relación. La población cubana pasa del 56 al 47.4%, la de color del 44 al 52.6% y la esclava del 26 al 36.1%. Esto va generando un cambio en la conformación de la población cubana, pero además el sistema de producción establecido en la isla también empieza a elevar sus contradicciones. Se produce una fuerte pugna también entre esclavistas y abolicionistas y en todo este fermento social se producen algunas manifestaciones también de sublevaciones o conspiraciones que así fueron denominadas, como la de Aponte en 1810 o la conspiración de la escalera en 1844, de negros y mestizos libertos. Por eso no es de extrañar que en 1868, cuando se inicia la guerra de independencia, y Carlos Manuel de Céspedes otorga la libertad a sus esclavos, muchos hayan nutrido la fuerza del ejército libertador. Solo baste señalar casos muy señalados, muy destacados en la historia de Cuba, como el caso de Antonio Maceo, Juan Alberto Gómez, Quintín Bandera o Flor Crombert. En 1898, más de 30 años de guerra, las tropas españolas estaban derrotadas, pero por el Tratado de París firmado entre España y Estados Unidos, se produce la intervención norteamericana en la isla de Cuba. Esto trae como consecuencia que surja una república llamada Mediatizada o Pseudo-República, porque estaba fuertemente frenada por acuerdos firmados como la enmienda Plat o el Tratado de Bases Navales y Carbonera, que después se transforman en la década del 30 del siglo XX en Tratado de Reciprocidad. En este contexto y en esta república mediatizada, la participación de los negros mestizos sigue siendo muy marginal. Incluso sus manifestaciones culturales, sus manifestaciones religiosas, se siguen viendo como tabú, o como algunos especialistas dan en denominar, era una forma de crear al otro. A partir del triunfo de la Revolución de 1959, y perdón, hay que destacar también que en este periodo sí hubo importantes avances en los estudios antropológicos, como es el caso del doctor Fernando Ortiz y también del historiador José Luciano Franco, para rescatar la influencia de la población africana en Cuba. A partir del triunfo de la Revolución en 1959, se produce un cambio en toda la estructura económica y social del país. Dentro de las primeras medidas adoptadas, por supuesto, iban encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más marginales de la población, donde por supuesto estaba altamente representada la población negra y mestiza. A partir de estas primeras leyes, como la Ley de Reforma Urbana, la Ley de Reforma Agraria, la intervención o la nacionalización de las compañías de comunicaciones, además la campaña de alfabetización o la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, que permite el acceso a la educación a todos los integrantes de la población en Cuba. Esto hace, evidentemente, que la población de origen africano se vea beneficiada con estas primeras medidas. Pero si eso se realiza a nivel interno en Cuba, pues esto claramente va a tener una repercusión en su proyección internacional. Específicamente, en el caso de África, aunque la política de internacionalismo y solidaridad de Cuba se ha practicado en general con todo el tercer mundo, África ha ocupado un lugar muy destacado. En primer lugar, y muchos a lo mejor han escuchado de este acontecimiento, está la presencia de las tropas, primero una pequeña parte de tropas cubanas para apoyar en la independencia de Argelia a solicitud del gobierno argelino. Estas tropas no tienen que entrar en combate, sin embargo, son sustituidas por médicos. Estos médicos entran en Argelia en 1963, pero no es el único caso. Se dan luego, y sí es más reconocido a nivel internacional y en la historia, la presencia de Ernesto Che Guevara en el Congo ante el conflicto que vivía este territorio y la intervención de muchísimos países a favor o para frustrar el movimiento de liberación en este país. Pero la política de Cuba siempre ha sido de cooperación con los países africanos. Para muchos se centró únicamente y a partir de entonces perdió interés con la guerra de Angola en la década del 70 a partir de 1975 y luego, dos años después, con la participación de Cuba en la guerra en Etiopía y esto trajo como consecuencia que se centrara toda esta situación en que exclusivamente ese era el tipo de ayuda que brindaba Cuba. Quizá era por la dimensión que tuvieron esos dos episodios, la cantidad de tropas efectivamente y de material militar que estuvieron presentes en estos países, pero de ninguna manera eso puede calificar las relaciones internacionales de Cuba en África. Yo creo más bien que la relación de Cuba en África tiene que estar se debe destacar mejor dicho el otro plano, el plano de la colaboración civil. En el plano de la colaboración civil Cuba ha tenido una presencia importante en África. Por ejemplo, en el año 2014 el ministro de Salud Pública en una intervención en Ginebra, Suiza, comentaba que en África habían participado 76.744 colaboradores de la salud en 39 países, 4.048 en 32 países para el año 2014. De ellos 2.269 fueron médicos. Pero hay una experiencia mucho más importante que me gustaría señalar y es la relacionada con la formación del capital humano africano en Cuba y la repercusión que está obtenido a nivel de estos diferentes países africanos. Cuba se estableció una primera cooperación a nivel de un episodio muy connotado que fue la masacre en Namibia al sur en el norte de Namibia que produjo una gran cantidad de huérfanos en este territorio. Muchos de ellos fueron a Cuba y muchos de ellos estudiaron desde niveles de primaria y secundaria hasta nivel de enseñanza superior pero no es el único caso. Quizás el caso de Angola el caso de Namibia es muy señalado igual que el caso de Etíope pero hay otros casos muchos otros casos por ejemplo en la actualidad en la escuela latinoamericana de medicina se gradúan muchos estudiantes de África pero lo más importante yo creo que se debe señalar de la colaboración cubana es que no es una colaboración basada en una ayuda en un momento determinado sino en formar el capital humano para poder contrarrestar los problemas de los diferentes países contando con su propio capital humano yo creo que esto es lo más señalado y lo más importante de la cooperación cubana que se debe tener en cuenta a nivel de cooperación sur-sur porque no se resuelve un problema si en determinada coyuntura por ejemplo como la crisis de Léola en 2014 se envía un contingente médico se soluciona la situación la crisis humanitaria de ese momento pero luego al retirarse los médicos la situación se repite entonces yo creo que este tipo de colaboración en formar cuadros para que estos países puedan ellos mismos hacer frente a sus dificultades es lo más importante muchas gracias un saludo a todos buenas tardes